Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Soy Maca Borges y hoy día les seguiré hablando de Estrada. Pero esta vez les contaré los cambios que tenemos en esta aplicación. Sobre todo en sus funciones que pasarán de gratuitas a de pago. Así que si quieres conocer todos los cambios que han surgido en Estrada en mayo de 2020 y que se van a extender hacia el futuro, por favor suscríbete acá, dale dedito por arriba y sígueme en mis redes sociales que te las dejo en la descripción. Así que, ¿ya se suscribieron? Entonces, ¡vamos! Empecemos. Voy a contarles cuál es el principal cambio que se viene ahora en Estrada. Lo más drástico que cambiará es que la suscripción de pago, que se llamaba Submit, ahora será una suscripción premium. Submit desaparecerá totalmente. Pero, a ver, ¿cuál es la historia de Estrada? ¿Qué pasó con Estrada? Bueno, todos conocemos Estrada. Y los que no la conocen es porque recién se están iniciando en el mundo del running, de la bicicleta, del trail running, etc. Pero la mayor parte que lleva harto tiempo entrenando conoce Estrada. Tiene más de 50 millones de usuarios en todo el mundo. Y cada uno de estos atletas registra algún tipo de actividad en su base de datos. ¿Y por qué se volvió tan popular? Se volvió muy popular porque solamente necesitaba un dispositivo GPS, tu celular o tu reloj. Y no estaba adherido a ninguna marca deportiva. Y menos a ningún dispositivo como Garmin, Apple Watch, Huawei, etc. Y además se volvió muy popular porque entregaba al atleta mucha data. Mucha data que servía para analizar los entrenamientos que iba realizando y también el crecimiento también a través del tiempo. Además, es que es una red social. O sea, podías compartir tus entrenamientos, subir tus selfies, subir tus selfies con tus amigos. Es una red social de deporte y que tuvo un crecimiento exponencial desde el 2009, que fue la fecha que se creó. Desde esa fecha, desde el 2009, la empresa no ha dejado de crecer y mejorar. Y siguen con su política de financiamiento de no financiarse con publicidad. Es por eso que, amigos, ustedes al usar Strava, no les sale publicidad en la aplicación. ¿Cuáles serían las otras formas de financiamiento de Strava? Además de la publicidad, que no lo hacen, lo descartan. Vender tus datos de entrenamiento. O sea, las zapatillas que usas, por dónde vas. Mucha información que tú subes, o sea, tu información de ubicación, cuáles son los puntos más populares, donde la gente entrena, etc. Cosa que Strava se niega a hacer tampoco. Otras aplicaciones sí lo hacen, pero Strava no lo va a hacer. La otra fuente de ingreso de Strava es por los retos que están patrocinados. Ustedes podrán ver, si ven los retos, casi siempre están los retos normales que lo hace Strava, y hay otros retos que son pagados, lo paga un auspiciador. Pero bueno, vamos a hablar ahora ya profundamente cuáles son los cambios que vienen en Strava. A partir del 18 de mayo, a todos los usuarios les llegó un correo con la notificación que Strava iba a cambiar. Iba a cambiar algunas de sus características gratuitas a Premium. ¿Y qué características son estas? Las que son más complejas y más costosas de mantener. Como lo son, por ejemplo, las tablas de posiciones de los segmentos. Antes, Submit tú lo podías comprar por paquetes. Esto se va a eliminar y Submit va a pasar directamente a Premium. O sea, tú no vas a adquirir un paquete de las características que te interesa tener de Strava, sino que vas a ser Premium y vas a tener todas las características. Ojo, los segmentos seguirán siendo gratuitos para todos. Pero, pero ahora, competir en los segmentos, eso será una característica de Premium. Y ya, y el valor. Maca, ¿cuál es el valor de todo esto? Son 59,9 euros al año. Pero me dice, pero Maca, ¿cómo voy a pagar 60 euros al año si no sé, si me va a gustar? Quizás no me guste, voy a botar esos 60 euros al año, quizás no la vuelvo a usar. O sea, soy feliz con las características gratuitas. Pero ahí, Strava nos da otro regalo. Entre comillas, regalo. Si tú quieres probar las nuevas funciones de Strava, tienes 60 días gratis para probar la suscripción Premium. Si no te gusta, puedes cancelarla. Así de simple, como cualquier aplicación de pago. Tienes tu periodo de gracia para probarla y si te gusta, pagas. Si no, la cancelas y sigues usando las características gratuitas. Así de simple. Pero para estar más claro, vamos a ver qué características son las gratuitas y cuáles pasarán a pago. Una de las funciones que seguirá siendo gratuita es que podrás ver en los segmentos quiénes son las 10 personas más rápidas de toda la historia en ese segmento. ¿Y qué se diferencia con la suscripción Premium? Y por ejemplo, los que tengan Premium van a poder ver las tablas de clasificación de los segmentos no solamente de todos los tiempos, sino que del día, de la semana, del mes, del semestre, del año 2018, del 2019, del 2020. Cualquier tipo de clasificación. O sea, los Premium tienen todas las tablas de clasificaciones para poder verlas. En cambio, la persona que tenga la suscripción gratuita en Strava solamente tendrá la tabla de clasificación del segmento de toda la historia. Tanto hombres para mujeres, para ese segmento. ¿Qué más seguirá siendo gratis? Un suscriptor que tenga Strava gratis podrá aún crear segmentos. Dentro de sus recorridos habituales podrá crear segmentos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia con el suscriptor Premium es que este suscriptor va a poder analizar el esfuerzo relativo que realizó en el segmento. La suscripción gratuita todavía va a poder ver el detalle del segmento. Pasa a ser una función Premium, comparar los resultados, tanto en el tiempo, con los otros usuarios del segmento. Eso pasa a ser Premium. Solamente el usuario que tenga la aplicación gratis va a poder ver el detalle del segmento. En cambio, el Premium va a poder ver todo lo que tenga que ver con el segmento. Además de poder comparar sus resultados, tanto los que realizó el profesorio, con el resto de los atletas. En la suscripción gratuita todavía se van a poder dejar segmentos marcados, o sea, dejarlos como favoritos. Y también van a poder tener los logros de las actividades. El suscriptor Premium va a tener todo eso y mucho más. No solamente desde la API, sino también desde el sitio web, que es donde más datos nos da Strava. Pero además de características que les nombré, que pasarán de gratis a Premium, también Strava nos trae nuevas características. La pestaña de entrenamiento. ¿Cuál es la pestaña de entrenamiento? Acá se la voy a mostrar. Y se la mostré en el video también de Strava, que hice hace una semana atrás. Ahí está todo lo que tiene la aplicación. Pero aquí se los voy a traer de nuevo. Pero que se vea entrenamiento. ¿Qué nos dice esta pestaña? Nos resume las actividades que hemos realizado este mes. El registro de entrenamiento mensual, las estadísticas del mes también que estamos realizando. La intensidad semanal de los entrenamientos. Y el fitness mensual, que es una medida que tiene Strava, que es como el estado físico que vas teniendo. Te va generando como un índice dependiendo de los entrenamientos y de tu frecuencia cardíaca. Y te los va puntuando. Esta función será solamente para los Premium. Para los suscriptores gratuitos no estará. ¿Qué más trae de nuevo? ¿Qué más trae de nuevo? Strava trae un nuevo registro de entrenamiento. Con más de 32 tipos de deportes nuevos. ¿Y cómo se compara esto? Antes solamente se podía haber reflejado las actividades como running, ciclismo, natación. Y otros que eran más populares como trail running, caminata. Pero ahora añadió 32 más. Si eres una persona que eres amante de todos los deportes, vas a poder registrar tu entrenamiento y poder compartirlo en esta ruta social deportiva a tu antojo. Lo otro, en la pestaña entrenamiento, te trae una nueva característica que es la intensidad semanal. Ya, me pueden decir, Maca, ¿esto cómo lo ves Strava? La intensidad semanal te calcula según la carga de entrenamiento. Acumulada durante la semana según tu frecuencia cardíaca. Y si haces ciclismo, también se va calculando según el medidor de potencia. Bueno, y ya les había hablado de la tendencia de fitness. Esto más que nada se calcula y se compara con tu estadística de entrenamiento del mes anterior. Tres meses, seis meses y hasta un año. Y registra la evolución de forma diaria. Y permite ver la progresión lineal en el tiempo, asignándote puntos como lo contendió el mente. Y situarte en un ciclo de entrenamiento. También hizo mejoras Strava, también hizo mejoras Strava en el mapa. Ya no van a haber errores en el mapa. ¿Y cómo lo hizo? El nuevo mapa está generado en base a Macbox, que aporta una experiencia como la que se consigue a través del GPS de Google. Y permite mejorar, pero al 100% la benificación de rutas en todos nuestros deportes. Y ahora, si tenemos un buen mapa, podemos construir mejores rutas. Antes uno podía construir la ruta y te podía calcular los kilómetros. Pero ahora, ¿qué haces Strava? ¿Qué haces con los mapas? Si tú te vas a explorar, te sale una infinidad de rutas que las que puedes hacer. Te muestra no solamente la distancia en Inglom, sino que también te muestra el desnivel y el tiempo aproximado en el cual te demorarías haciendo ese trayecto. Dígame, por favor, ¿qué aplicación hace esto que te dé las rutas para entrenar según tu ubicación y según las rutas más populares que van haciendo un usuario? ¿Qué aplicación? Si sabes otra, por favor, déjala en el comentario. Otra de las, entre comillas, características nuevas de Strava es que se sincronizará automáticamente con tus dispositivos. Sacaron ahora toda la sincronización con el Apple Watch y otros Smart Watch. Así que, esa sería la actualización. Eso ya no es tan nuevo porque ya viene incluido dentro de características que tiene ahora. Y bueno amigos, para concluir, en mi opinión, si tienes Strava gratuita, empieza a probarla cuando toda la crisis sanitaria termine. Así la puedas probar en vivo, en terreno, corriendo por la ciudad, por los cerros, por los bosques, por donde se te ocurra. Está la opción de que la pruebes por 60 días gratis. Así que, igual es un tiempo bastante amplio. Casi la mayor parte de las aplicaciones te la dejan probar una semana y ahí recién pagar. Entonces eso, no voy a decir como cualquier otro youtuber, no, yo no voy a pagar esta aplicación o sí la voy a pagar por tales argumentos. Sino que yo te invito a probarla, a usar el periodo de prueba que te la Strava, para así formarte tú tu propia opinión, si es que la vas a pagar o no. Yo te podría decir, no, yo la pago, te recomiendo que la uses, no. No hay como la propia persona que se forme su opinión y si quiere o no pagar por una aplicación. Amigos, cualquier comentario por favor abajo, su opinión, de qué les parece ahora sí que estas características hayan pasado de pago y si seguirán usando la forma gratuita de Strava o simplemente la dejarán de usar. Por favor, abajo en sus comentarios. Así que, ya terminamos el video. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Y si llegaron por primera vez, por favor, a suscribirse. También, si les gusta mi contenido, los invito a unirse a Patreon y a suscribirse a mi usuario. Por unos pocos dólares podrán contribuir al contenido de estos mil de servidores. Así que, amigos, nos vemos en un próximo video y adiós.